Me sé que nací junto al ciclo ¡Sensacional! ¡Gol! ¡Es Urión Magdalena! ¡Urión tiene uno! ¡Invío cero! Entregó la pelota para Christian, Christian, Christian Ya que además lo marca, muy bien, Christian La pelota queda para Alemán La cruzará, va por la izquierda Y remata el marco Llega abajo, Carrillo ¡Juego! 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 ¡Gol! 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 ¡Vanadira! ¡Sensacional! ¡Gol! ¡Gol! ¡Degurrión guild à Berenas! ¡Alemán por la derecha! ¡Aleme por la derecha explosivo! ¡Alemán con presencia de gol! ¡Se la sirve a Carrillo! ¡Se equivoca la defensa! ¡Y Carrillo solamente tiene que tocarla! Y mete el segundo Del líder Urión el líder en su grupo Urión tiene dos Quindío cero